Hoy vamos a conocer un poco más sobre las calas de Konin. Gran parte de la magia de Konin posiblemente resida en sus calas, que convierten una jornada de playa en algo mucho más íntimo y especial. Las calas representan en Konin la sensación de libertad, la conexión con la naturaleza y con uno mismo, la evasión de lo mundano. Empezando por la parte más occidental, estas son las primeras que nos encontramos, las calas de Roche. Su riqueza no sólo reside en la pureza de sus aguas, la calidad de la arena o la belleza de los acantilados, sino en el valor ecológico de todo el entorno. Esta es la cala del pato, se llama así porque se supone que esta roca tiene forma de pato. Dirigiéndonos hacia el centro de Konin destaca la cala del aceite. Con 450 metros de longitud, es una de las más grandes y populares por su fácil acceso. Como colofón voy a cumplir uno de mis sueños, tomar clases de surf. Y lo voy a hacer de la mano de South Coast, que imparte estos talleres para los clientes de Fuerte con el costaluz. Tengo la sensación de que poseo un poder natural para cabalgar estas olas. Como habéis podido comprobar, estoy a un paso de surfear una gran cajuna. Uno nunca sabe qué talento oculto puede tener en su interior. En mi interior también tengo el estómago implorando alimentos. En el restaurante El Buche, vamos a darle rápida solución. Oh yeah, manjares everywhere. Solo por el amor que le debo a mi querido público, voy a hacer un esfuerzo sobrehumano y acabar este vídeo por todo lo alto en el Spa Fuerte con el costaluz. Fuerte Hoteles, hoteles en los que ser feliz. Hey, por cierto, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!